Aunque este año no hay fiesta de hogueras como tal, los alicantinos y los visitantes de la capital podrán deleitarse con los elementos fundamentales de los monumentos de fogueres, los ninots. 12 diseños repartidos por la ciudad aportarán en las próximas semanas el ambiente festivo necesario para alegrarnos la vista. La iniciativa La Plantá de Ecovidrio con los artistas foguerers ha seleccionado los 12 lugares emblemáticos de Alicante donde se situarán los contenedores tematizados durante la segunda quincena de este mes. Los iglus foguerers de Ecovidrio estarán en lugares emblemáticos de la ciudad de Alicante desde el 16 de junio y permanecerán ahí durante toda la etapa natural de las hogueras, es decir, durante todo el mes de junio y un poquito más para que los visitantes que vienen a Alicante disfruten de elementos de la fiesta tan alicantinos como los ninots de hogueras pintados en estos iglus y también para que los alicantinos podamos disfrutar un poco de nuestra fiesta aunque sea a través de esa imagen de los emblemáticos ninots. El icono de Ecovidrio que es el contenedor donde reciclamos los envases de vidrio, el contenedor verde pues unirlo al icono de las fiestas que son los ninots o los artes que se hacen para crear nuestros monumentos. Hemos fusionado ambos y como dices pues efectivamente se trata de aunar lo tradicional con el reciclado de vidrio. 12 artistas constructores de hogueras impregnarán con su creatividad estos contenedores para aportar ambiente festivo a la ciudad. En situaciones como las que actualmente viven los artistas de hogueras es cuando se demuestra y se destaca la colaboración y el compromiso de Ecovidrio con la difusión de la imagen y las tradiciones de la ciudad de Alicante a través de la iniciativa con sus populares iglus que se han convertido en un símbolo del reciclaje del vidrio y la recogida selectiva de residuos, una labor imprescindible en la que cada día colaboran más alicantinos como demuestran el crecimiento de las toneladas recuperadas. Dos de ellos estarán localizados en la plaza del ayuntamiento, el resto estarán distribuidos en el fondo de saco situado entre la explanada y la rambla frente al Palacio Provincial de la Diputación en las plazas 25 de Mayo en el Mercado Central, Plaza Gabriel Miró, La Montañeta, Ruperto Chapí y Plaza Séneca en la intersección entre la playa del Postiguet y la Plaza del Mar y en las avenidas Federico Soto a la altura del cruce con la calle Pintor Cabrera y en la avenida Óscar Esplá en la intersección con la calle Churruca. Van a estar distribuidos por donde las hogueras, donde tenemos las hogueras más importantes o en puntos estratégicos de la ciudad para que los viandantes y tanto fogueres como ciudadanos puedan visitar y ver cada uno de los artes que han sido seleccionados. Esta iniciativa novedosa en Alicante está avalada por las Concejalías de Fiestas y Medio Ambiente, la Consellería de Transición Ecológica, la Federación de Fogueres y el Gremio de Artistas de Hogueras y Ecovidrio.